Con el propósito de mejorar las vías principales de la ciudad, con varios frentes de trabajo se agilizan labores del arreglo de la malla vial de Tunja, que hasta el momento completa el 20% de ejecución de obra civil. En el momento estamos trabajando en la avenida universitaria, en el sector norte de la ciudad, en el sector occidente estamos trabajando en la salida de Llarema con carrera 15 y calle 23 y en el sector sur estamos trabajando en el barrio San Francisco. Los tunjanos y paisanos, así como propios y extranos, que viven en la capital del departamento siguen de cerca estas obras en las que se aspira la mayor celeridad. Y esperamos culminar de manera objetiva este contrato, llegando a la mayoría de sectores de la ciudad en los cuales se necesita un verdadero mejoramiento, al igual se avanza también de la mano con los recursos de la operación del crédito, en los que se avanza en el tema de diseños, nuevos presupuestos y contratos y estudios pedidos necesarios para la ejecución de la nueva licitación que abarcará ya obras nuevas, construcciones nuevas y conexiones nuevas para nuestra ciudad. La operación de la malla vial en su semana 4 lleva 96 tramos intervenidos, 35 entre la avenida universitaria y terrazas de Santa Inés, 60 más en los sectores de Occidente, Carrera 15 y salida a Villa de Leyva y uno en San Rafael.